Muy buenas mi querida y hermosa gente culé, atentos y atentas a la información de Mariaticas para el diario Sport que cuenta que Kira Walsh se ha planteado salir por motivos personales que podría irse el verano que viene al terminar contrato o incluso antes del 16 de septiembre si llega una buena oferta. También dice que con la renovación de Aitana ya cerrada, el Barça trabaja en las carpetas de Ingrid Engen, Kira Walsh, Yana Fernández, Gemafón, Irene Paredes y Marta Torrejón. Por si eso fuera poco, hay una entrevista a Kika Nazaret por La Vanguardia donde habla de las cinco posiciones en ataque en las que podría llegar a jugar, de que tiene ganas de llegar a la final de Champions en Lisboa, de cómo flipó con el golazo de Alexia de mitad de cancha y un montón de cositas más. Vamos ya mismo con todo. Mi gente hermosa, mi gente bella, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video aquí en el canal de FLEPE Fútbol Fem. Como verán, hoy viernes también es un día movidito, movidito. Vayan dejando ese poderoso like, ese pulgar arriba porque empezamos con todo. Primero decir que sale un artículo de Mariaticas para el diario Sport que confirma la información de Ruth Vilar sobre la renovación de Aitana. Aitana renovada hasta el 2028, información también del Ketty Yugas. Y pone Tikas en su artículo. Aitana la primera de las siete carpetas del 2025 con la renovación de la centrocampista asegurada. El Barça ya trabaja en los casos de Engen, Walsh, Janayema, Paredes y Torrejón. Lo confirma entonces Tikas. Básicamente es lo mismo que decía Ruth Vilar. Decía entonces Tikas que lo bueno esta vez no se ha hecho esperar. Y cuenta que Aitana solo tenía en mente seguir en el club de su vida. Y a pesar del fuerte interés de otros equipos como el Chelsea, ha apostado por seguir vistiendo la camiseta azulgrana. Y será la mejor pagada de la plantilla. Así que confirma lo que decía Ruth Vilar. Y agrega entonces Tikas a partir de aquí. Con la continuidad de Aitana asegurada, la dirección deportiva azulgrana ya trabaja en los seis casos restantes de futbolistas que acaban con trato al término de la temporada. Walsh, Engen, Janna, Paredes, Torrejón y Jemma, Fon. Así que caso por caso va detallando un poco Tikas qué es lo que sucede. Engen y Walsh, dos casos distintos. Con Engen hay optimismo por todas las partes y todo marcha viento en popa. La centrocampista, que fue clave la pasada temporada en la posición de central, quiere seguir y el club quiere que siga y la considera ya imprescindible. Caso que ir a Walsh. No será tan fácil, dice Tikas. Como adelantó Marca, en su momento la inglesa se ha planteado salir. Sport ha podido saber que es por motivos personales. Pues está encantada con el Barça que hacen que quiera volver a su país y podría irse libre en verano del año que viene. Aunque en todos los casos si llega una buena oferta antes del cierre del mercado el 16 de septiembre todavía se podrían contemplar salidas si todas las partes están de acuerdo. Esta es la sección bombita del artículo, si me permiten a mí la opinión. Esta es la bombita, bombita, bombita. Es decir, ¿se acuerdan que salió esa información de Marca que contaba que Walsh en su momento se había planteado salir? ¿Se acuerdan que todo el mundo dijo no, que Marca no sé qué y no sé cuánto? Y yo les decía, escuchen, porque acá hay un mensaje que varias fuentes van diciendo lo mismo. Entonces, atentos que no es un invento de marca, sino que... Bueno, bien, no era un invento de marca. Walsh en su momento se había planteado salir. ¿Y cuál viene la bombita aquí? Bueno, podría irse el verano ya en 2025 cuando termina contrato, simplemente no renovar e irse gratis. Agrego yo que esto no quiere decir que no estén las posibilidades de renovar. O sea, por ahí en una de esas llega un acuerdo y ella dice, quiero seguir acá. O sea, puede pasar. Está la opción también de que Walsh renueve, que de hecho sería fantástico porque es una futbolista excepcional. Pero también está, también, la parte bombita del artículo, como les digo, la posibilidad de que se vaya ahora mismo. O sea, esta posibilidad sigue abierta según lo que leo yo aquí. Se podrían contemplar salidas si todas las partes están de acuerdo antes del cierre del mercado 16 de septiembre. Para mí, este caso es el que menos quisiera que pase. O sea, lo que menos me gustaría que ocurra es que Walsh se vaya ahora. Me gustaría poder contar con Walsh el resto de la temporada. Pero bueno, hay quien dice, no, si se va a ir, mejor hacer caja. Y hay otros que dicen, no, bueno, sino que se vaya en invierno, que sería como la postura intermedia en todo esto. A mí me gustaría poder seguir contando con ella. Vamos a ver igual qué pasa. Cosas más locas han sucedido en los mercados de fichajes. Así que vamos a ver, sí, esperemos que no. Pero hasta el 16 de septiembre pueden haber movimientos. Esa es la verdad. Hay que entregarse a las posibilidades. Vamos a seguir entonces con lo que va diciendo Ticas aquí en este artículo. Yana Paredes Torrejón y Yema dice, por el resto dependerá un poco del papel que tenga cada jugadora durante esta temporada. En el caso de Yana, por ejemplo, valoran mucho su versatilidad para poder jugar en todas las posiciones de la línea defensiva y es una apuesta para el lateral derecho. Torrejón y Yema renovaron hace unos meses, solo por un año ya con la intención de ir viviendo. La temporada es larga y veremos qué rol otorga Pérez Romeu a cada una y sobre todo cuál es la voluntad de ellas. Bien, esto es lo que cuenta entonces sobre el resto de las jugadoras que terminan contrato en el año 2025. Básicamente, ir viendo qué quieren ellas y qué rol les da Pérez Romeu. Por supuesto, los quiero leer en la caja de comentarios a ver qué piensan ustedes de todos estos casos, pero sobre todo del tema Walsh, que es el que más revuelo genera. Quiero aprovechar este ratito también para contarles de la entrevista a Kika Nazaret en La Vanguardia. Se las voy a resumir, les dejo un poquito los highlights de esta entrevista. Habla de que Pérez Romeu le dijo que podía jugar en cinco posiciones de ataque, las tres de delante y las dos de centro campista. Me gusta jugar más en el centro porque jugar de extremo es más difícil, pero si ellos confían en mí, yo tengo que confiar en ellos también. Tengo que creer en mí, decía Kika. Así que atentos porque ya Pérez Romeu le ha comunicado a Kika que puede jugar en cinco posiciones diferentes. Todas que tienen que ver con la creación de goles, evidentemente. Más sobre esto. Sobre la competencia con Salma, Graham Hansen y Payer dijo una de las cosas que me hizo venir aquí es que quería un desafío. En el Benfica era una canterana y a veces, aunque no entrenaba muy bien, jugaba de todos modos. Después le preguntan, ¿preferís un gol, una asistencia o un regate? Esta pregunta me parece fantástica, me parece genial la honestidad con la que responde. Le preguntan, ¿un gol, una asistencia o un regate? Ella dice, no voy a mentir, marcar goles. Hace dos años daba más asistencias que goles, pero el año pasado marqué más goles. Me encanta marcar. También dijo que espera que Eva Payer marque muchos goles. Las dos hemos venido a ayudar y aportar. Ella ya fue la mejor jugadora del Gamper y ha empezado muy, muy bien. También habla de que las mejores jugadoras te sorprenden cada día. Cuando Alexia marcó ese gol, no, recordemos, el gol de mitad de cancha que marca en el Gamper la reina. Dice, durante los dos primeros segundos me sentí un afán más en la grada. Después me llamó para celebrarlo y ahí me di cuenta de que realmente estaba jugando con ella. O sea, no lo podía creer Kika en ese momento. También dice, claro que quiero estar en Lisboa para la final de la Champions. El ambiente en Bilbao fue increíble. Cualquiera querría vivirlo. Mi padre dice que nunca ha visto nada igual, que el Barça es una religión, que el Barça es un mundo aparte. Brutal esto. Y por último les cuento que también dijo, jugar en el Barça es el nivel más alto al que se puede aspirar. A veces en casa pienso en lo mucho que me muero de ganas de levantarme al día siguiente para volver a entrenar. Tengo muchas ganas de mejorar. Bueno, fantástico lo de Kika. Me ha encantado todo lo que ha dicho aquí. Esto es un poco un resumen que les hago. Pero genial, genial lo que dice sobre el gol de Alexia. Cómo flipa con eso. Que tiene ganas de, o sea, se muere de ganas de volver a ir al entrenamiento al día siguiente. La verdad me pareció estupendo lo de Kika. Gracias por haber llegado al final de este video. No olviden dejar ese poderoso like. Suscribirse si todavía no lo hicieron. Y nos vemos a pleno todos los días con todo el contenido. Les mando un abrazo enorme. Chau, chau. Chau.